Me preocupa que me estoy poniendo viejo, y ahora es cuando veo las cosas más bonitas. Me preocupa que me estoy poniendo viejo, y ahora es cuando veo las cosas más bonitas. Entonces quisiera parar el tiempo, compadre, para que no se envejezca mi vida. Quisiera parar el tiempo, compadre, para que no se envejezca mi vida. Me preocupa que me voy a envejecer, y no puedo tener las cosas que quiero. Me preocupa que me voy a envejecer, y no puedo tener las cosas que quiero. Ay hombre, como las caricias de una mujer, solo por amor y no por dinero. Como las caricias de una mujer, solo por amor y no por dinero. Que se pare el tiempo, que deje de correr, que se pare el minutero, que no quiero envejecer. Que separe el tiempo, que deje de correr Que separe el minutero, que no quiero envejecer Pero a veces miro atrás y me consuelo A saber que ya no he estado suficiente Pero a veces miro atrás y me consuelo A saber que ya no he estado suficiente Ay hombre, pero el hombre cuando es muy parrandero Quiere vivir joven eternamente Pero el hombre cuando es muy parrandero Quiere vivir joven eternamente Lo mejor será que empiece a recogerme Y me busco una mujer buena y sincera Lo mejor será que empiece a recogerme Y me busco una mujer buena y sincera Ay hombre, porque el hombre cuando ya se envejece Que separe el tiempo, que deje de correr Que separe el minutero, que no quiero envejecer Disculpenme por favor ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! La pena y llanto que no puedo contener Y es que la quiero tanto y tanto Pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también Y arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema en mi piel Que no quede nada Que no quede huella, que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tu mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no, y que no Que no quede huella Porque estoy seguro que tu mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti Y de los besos que te di Para convencerme que yo ya te perdí Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala, colegiala Colegiala linda Colegiala, colegiala no te has de coqueta Colegiala me dime que sí Colegiala, colegiala Colegiala linda Colegiala, colegiala no te has de coqueta Colegiala me dime que sí Baila la cumbia ¡Hasta las seis de la mañana! Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala, colegiala Colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no te has de coqueta Colegiala me dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala, no seas tan contenta, colegiala, ven dime que sí Oye palomita, como te extraño mi vida No había podido olvidarte, paloma del alma mía No había podido olvidarte, paloma del alma mía